continuamos en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos regresamos y como les había anunciado el día de hoy va a ser tema de cierres de campaña. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? No se compite para gobernador, algunos sí quisieran pero desafortunadamente no hay revocación de mandato, pero si los ciudadanos de esta gran Ciudad de México nos vamos a dar normas de convivencia social. Una constitución a la gran Ciudad de México, la primer constitución que va a tener esta ciudad, de ser un distrito federal, el asiento de los poderes, de los tres poderes de la unión, bueno, ahora ya va a tener su propia constitución, dicen que ya somos mayores de edad y constituyentes, ya sabrá, vamos a elegir sesenta notables al constituyente. Muchas veces yo les he preguntado a los que hemos tenido la oportunidad de cuestionar en esta mesa de trabajo, que si lo que quieren es ver inscrito su nombre en letras de oro o realmente tienen una propuesta para generar reglas, normas que permitan una sana convivencia en esta gran ciudad. El día de hoy me acompaña el maestro en dirección de gobierno y políticas públicas, que ya empieza a sonar bien el tema, Alejandro de Santiago Palomares, él es candidato independiente a la asamblea constituyente de la Ciudad de México. Alejandro, te agradezco mucho el que nos acompañe ese día de hoy. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Y la pregunta de siempre es, letras de oro o compromiso? Compromiso total, es más, no sé si nos vayan a poner letras de oro, ni siquiera creo. Pues yo creo que sí, una vez que esté hecha la constitución, que sin lugar a dudas va a ser la norma que va a regir no sólo a esta generación, sino a los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos, lo más seguro. Y si se hace una buena constitución, la vamos a ver por muchísimos años, a lo mejor dentro de 100 años ya la están celebrando y entonces van a poner la platiquita con los nombres y las letras en oro. Muchos los hacen por vanidad. ¿Tú de qué estás hecho? ¿Qué crees que tienes? ¿Cuál es tu empaque como para que los ciudadanos puedan tomar una opción contigo? Pues mira Eduardo, yo en principio mi interés como abogado es participar en la redacción del máximo documento legal que puede tener nuestra ciudad y segundo, me mueve mucho el que yo he participado dentro de diversos gobiernos de la Ciudad de México, he practicado mi carrera aquí en México, yo nací aquí en la Ciudad de México y es la manera de retribuirle, aunque sea con un poco, a la ciudad todo lo que yo he aprendido, todo lo que la ciudad me ha dado. Entonces, pues mi interés legítimo no es otro más que participar en este gran acontecimiento que es la redacción de la constitución. Yo no iría la primera, la única que vamos a tener, la única constitución de la Ciudad de México, ¿no? Ahora que... No, porque ya ves que luego puede haber golpe de Estado, aquí los morenos le pegan a los PRD, ¿no? Y ya cambian las cosas. Escuchamos y a lo largo de este mes he escuchado a muchísimos políticos que llegan y nos dan a tole con el dedo. ¿Cómo creerles cuando se enfrenta uno a un ciudadano disfrazado con piel de oveja y se entera que lleva más tiempo y años en la política que haciendo otras cosas? Duda uno, ¿tú de dónde eres egresado? ¿Tu familia? Cuéntanos un poco de dónde estudias, ¿por qué decides estudiar derecho? Bueno, yo estudié en la Universidad del Playa de México, mi familia siempre ha vivido aquí en la Ciudad de México, tengo 45 años, dos hijos, y el... he trabajado, yo empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad cuando todavía era el gobierno del Distrito Federal, ya por allá de los finales de los ochentas. En los noventas... Había dejado de ser el departamento central, ¿no? Los ochentas ya estaba aquí en ese tiempo... Era Camacho Solís. Camacho Solís. Manuel Camacho Solís. El regente de la ciudad. Sí. Y de ahí... Manuel Obrad era su este... Su secretario de... Su macho chicle, ¿no? Secretario de gobierno. Sí, el que le preparaba ahí las manifestaciones y todo, ¿no? Y también Miguel Ángel Yundez estaba ahí con Manuel Camacho. ¿A ti dónde te toca estar? Yo estuve, yo empecé en la Procuraduría, yo realmente en mi carrera, mis primeros años, todos fueron en la Procuración de Justicia. En diversos cargos, yo estuve en la Procuraduría del DF, luego me fui a la General de la República, luego regreso a la Procuraduría del DF. O sea, tú eres el persecutor de los malosos. Pues sí, era... Digamos, mis ímpetus de juventud eran mucho más temerarios, ¿no? Más policíacos. Dicen que cuando somos jóvenes, tenemos la sangre y la fuerza de querer cambiar al mundo, ¿no? Y cuando van pasando los años, como nos vamos aplacando, ¿cómo es que tú no te aplacas? Pues mira, yo amo el servicio público, es mi vida, yo creo que es la manera de poder hacer algo para muchos con... siguiendo las reglas de gobierno mínimas, tú puedes ayudar a muchísimas personas. Entonces, yo creo que a los que nos gusta el servicio público, esta es una oportunidad magnífica para hacerlo notar, haciendo una muy buena constitución. Dicen que una constitución de avanzada, ¿no? De estas de primer mundo. Y uno se pregunta, ¿a qué se referirán? ¿Con qué se come esto? Cuando hablamos de una constitución, hablamos de una ley general. He tenido aquí quienes me han venido a platicar que lo que pretenden hacer es imponer que en la constitución se establezca y se regule el uso del suelo. Y muchas veces yo pienso, ¿qué pasa con esa constitución cuando hay gente que ni siquiera sabe la diferencia en una ley reglamentaria o en una ley secundaria o una ley general? Tú, indiscutiblemente por tu formación académica y por el ejercicio que has hecho tienes muy claro cómo hacer la norma y cómo hacer la ley. ¿Cuáles serían los puntos esenciales que le pondrías a la parte dogmática y a la parte administrativa? Pues mira, yo pienso que una de mis propuestas, precisamente no exclusivamente con el uso del suelo, tiene que ver con el desarrollo urbano. Yo creo que sí desde la constitución se puede plasmar cómo debe ser el desarrollo de la ciudad y para cuántos años debe ser el desarrollo de la ciudad, por lo menos. No debemos de pensar ya al corto plazo, a los seis años. Eso es lo que nos ha dado que la ciudad haya ido creciendo de una manera muy... Deforme, ¿no? Y muy rara, o sea, es decir, hay veces que el polo de crecimiento se encuentra en el poniente, otras veces en el oriente, no hay una continuidad en ningún proyecto. Entonces, de tal suerte que si seguimos un plan maestro de desarrollo urbano, será mucho más sencillo el poder planear la ciudad. Y, obviamente, esto implicaría que quien haga esa planeación tenga que ser el gobierno central. Porque ya se vio que en los anteriores esquemas de delegaciones que todavía estaban, eran subalternos del regente en turno, hacían obra, hacían, cambiaban, por ejemplo, en los noventas todavía los usos de suelo los regían en las delegaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, un crecimiento indiscriminado de algunos sectores por delegación. No hay que ir muy lejos, en la Cotemoc, pues, restaurantes, bares, etcétera, etcétera, ¿no? Este, otro plan, por ejemplo, que yo traigo, que es otra propuesta que está muy ligada a esto, por ejemplo, el asunto de los supermercados. ¿Qué sucedió? En las delegaciones les empezaron a dar permisos para hacer supermercados y violaron cualquier regla de convivencia con los mercados tradicionales que existían. Entonces, los mercados tradicionales, los tianguis, las tiendas de abarrotes, las recauderías y todos estos expendios pequeños de alimentos han ido desapareciendo. Sí, porque no son del señor Wesley, ¿no? Ya ves que todo lo que es de Carso, pues, va proliferando. Tienen venta a las 24 horas del día, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche venden alcohol y las minaterías y los negocios estos pequeños, pues, tienen que cerrar a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde y si los cachan, los clausuran. Todo este tipo de reglamentación que tendría que irse en la reglamentación de las leyes secundarias, ¿cómo lo vertirías en la constitución? ¿Como los derechos de qué? ¿De libre tránsito, de una vida feliz, de una calidad de vida? ¿Cómo se tendría que expresar? Yo creo que esta constitución tiene que tener una característica muy especial que es la de darnos, darle forma a la vida interna de la ciudad. Es decir, como toda constitución tiene que tener una parte que norme la administración del Estado, ¿no? Entonces, ahí en términos muy generales tenemos que meter todos estos temas. Todos los temas tienen que estar incluidos en la constitución. Y que se van armando. Y de ahí, pues, las leyes reglamentarias. Ahí yo lo que esperaría es que la asamblea legislativa esté a la altura de lo que se legisle en la constitución para rápidamente hacer todas las leyes reglamentarias y reglamentos que se requieran. En esa constitución tú plantearías o verías la posibilidad, uno, de no sólo exigirle al funcionario la rendición de cuentas, porque son como llamadas a misa, ¿no? El que quiere va y el que no. ¿Estarías de acuerdo en imponer una sanción, inclusive, de cárcel a aquellos funcionarios que no rindan cuentas? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la penalización de la no rendición de cuentas. El tema es si alcanza para meterlo en la constitución. Yo pensaría que eso tendría que ir en una ley reglamentaria. Porque la misma constitución establece, al rendirse protesta a un funcionario de tomar posesión, está obligado uno a respetar la constitución. Así es, así es. Y que de ella se emane, ¿no? Y que de ella se emane y después hacerla respetar. Así es. Pero aquí cuando les pedimos a los funcionarios, sobre todo a los del gobierno del sitio federal, hay que recordar con Andrés Manuel López Obrador, más de seis mil disposiciones de la corte donde le obligaban a hacer y nunca hizo. Y obviamente nunca hubo una repercusión. Los funcionarios, muchos ciudadanos pensamos que en la medida de que no tienen una sanción, pues no están obligados al cumplimiento. ¿Qué piensas de esto? Así es, yo creo que muchas leyes por eso son letra muerta. Viene toda la explosión de motivos, viene todo el tipo, viene toda la conducta que se debe sancionar y no trae sanción. Esto pues efectivamente, como tú dices, se traduce en impunidad. Yo lo único que digo es que en viendo la técnica de redacción de la propia constitución, ver si nos alcanza para meter estas sanciones. Probablemente se pueda, ¿eh? Sí, y a ver qué permite también los partidos, ¿no? Porque ya ves que por lo menos ya tienen agandallado que el 40% de de las curules, ¿no? Pues esas van directas, ¿no? Y los otros 60, pues la mayoría serán partidos también, ¿no? Se les va a pelear. Ese realismo, digo, esa realidad la tengo muy clara, este, los independientes seremos los menos. Fíjate que estaba revisando encuestas que son independientes, como fuerometría y otras que está trabajando de manera independiente, y la voz de los ciudadanos que expresan que van a ir a votar, en su mayoría dicen que lo van a hacer por un independiente. Cuando se le pregunta que quién es el independiente, dicen que no saben. Pero ya la intención primera es de ir a votar por un independiente y no por un partido. Quiere decir esto que se abre la posibilidad. Tú como independiente, ¿con qué número vas a estar en la fórmula? Yo soy el número 18. El número 18. Dicen que es de buena suerte, ¿no? 8 más 1, 9. 9, número mágico, ¿no? No, pues ya ese sí, ya fue un análisis muy profundo. ¿Te acuerdas de esa regla del 9 en la secundaria, donde ibas eliminando todos los 9, ¿no? Y al final te quedabas con ¿qué? Con ceros, ¿no? Ajá. Este, el 9 se convierte en cero. Espero no quedarme en con cero. No, porque el 18, ¿no? Así es, así es. No lo voy a confundir con un 9. ¿Cómo pueden hacer que nos están haciendo el favor de escuchar y están pendientes de estas propuestas, de conocer un poco más de ti? Pues, mira, a través de las redes sociales, yo te quiero decir que mi campaña está basada 100% en medios digitales y redes sociales, porque, bueno, en primera yo nada más tuve 12 días para hacer campaña, porque yo tuve que impugnar, etcétera, etcétera. Yo recibí mi... ¿Motivo, causa, razón? Fíjate que el INE, en una decisión, yo creo que apresurada, nos, nos inhabilitaron alrededor 30 mil firmas que no aparecían en el padrón. Nosotros estamos seguros que fue un error de capturas, tuvieron que capturar muy rápido ellos, este, no sé qué sistema había utilizado, si alguien le dictó a alguien y se brincaron un número, si lo declararon mal, lo que sea, este, y eso impidió que yo empezara desde el principio, yo y nueve más, que empezamos hace apenas 11 días. Entonces, fue que tomamos la decisión, y por un tema ecológico también, de no usar papel, y no usar lonas, ni usar todo esto que pueda contaminar, y ahorita que hay contingencia, pues, necesitaríamos un vehículo para ir a colgar todo, y luego para irlo a quitar, etcétera. Entonces, decidimos que el mejor medio para llegar tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, es, son los medios. Entonces, hay una página de Facebook que es Alex de Santiago PS, y me pueden seguir en Twitter también, es arroba guión bajo Alex de Santiago, y pues ahí estoy, recibiendo todo el tipo de propuestas que me quieran mandar, este, comentarios, yo trataré de darles forma, yo lo he dicho, yo no soy un especialista en todos los temas, yo soy abogado, si me preguntas de contaminación, pues tendré que buscar a alguien de la UNAM, alguien de alguna universidad, que me puede decir. Pero dicen que los abogados somos filósofos, ¿no? Los abogados sabemos casi de todo. Casi, pero no de todo, ¿verdad? Siempre tenemos que recurrir a los especialistas para que ellos sean los que pongan el punto en la i. Facebook. Entonces, te localizamos como Alejandro de Santiago Palomares, se puede. Alex de Santiago. Alex de Santiago. Es lo más fácil. Y si ponen el nombre completo, también ahí les va a aparecer. Ahí aparezco también. Ya transitado esto, platicaba yo con Javier González Ciron, dueños de estas farmacias El Fénix, donde también lo impugnaron, nada más que a él lo impugnaron porque pues tenía copias de credenciales del lector de Los Muertitos, ahí en el panteón habían participado y le habían dado su confianza. Otros de personas que ya no vivían en la delegación. En tu caso, no fue el que se dio. Fíjate que si hay algunas firmas que están en esa situación. De Muertitos. El tema, el tema, pero es lo que te comento, yo no sé si es un error que haya habido en la captura, porque no es claro lo que nos mandó el INE. Y mucho tiene que ver también con este recolección de firmas que nosotros hicimos, pues tuvimos que ocupar redes de amigos, ciudadanos, de oye, te doy formatos, llénamelo. A mí podría haberse dado el caso de que te infiltraran unos muertitos. Te lo prometo que no lo puedo saber porque fueron más de cien mil registros en un mes. Eso es de locura, entonces no te da ni tiempo de pasar un control de calidad, ni ver cuál es el registro. Gracias a Dios, nada, a mí, por ahí escuché que había quien las vendía, a mí no se me acercó nadie a vendérmelas, la verdad es que me costó mucho trabajo. Este, sí, el tema, por ejemplo, muchas que se nos repitieron con otros candidatos. Una persona podría darle su apoyo a cinco candidatos y yo, por ejemplo, en algunos casos entré como seis o siete. ¿En qué parte de la ley, diría yo, o en qué parte de la constitución donde se consignan nuestros derechos y nuestros deberes, dice que no podemos apoyar a más de uno, de cinco, de diez candidatos? Fíjate que ese es un tema muy interesante a mí. Una cosa es el apoyo y otra cosa es el voto, ¿no? Así es, el voto es único, pero el apoyo pues podría ser, como tú dices, ¿por qué no diez? ¿Por qué no tres? ¿Por qué? Pero yo creo que la, está muy incipiente todavía la, el tema de los candidatos independientes. Apenas en las elecciones pasadas nos permitieron subirnos a las boletas. Creo que todavía le falta mucho al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales por, por estudiarle y por revisar los procedimientos para las candidaturas. Por ejemplo, para nosotros fue muy complicado desde un principio el ser candidato ciudadano, este, teniendo que meter esta, esta cantidad de apoyos, luego hacer una asociación civil especial para, ex profeso para ser candidato, luego dar la de alta en un, en un día en Hacienda, dos días para abrir una cuenta, etcétera, ¿no? Y luego quedar, como dice el clásico, ¿no? Vicente Fox, un chivo sin mecate. ¿Te consideras chivo sin mecate? No, no, yo soy muy respetuoso de las leyes, yo creo en las leyes y creo que es el camino que tenemos para poder dar certeza jurídica a todos los ciudadanos de esta nueva ciudad de México en todos los actos jurídicos que se llevan a cabo. Muchas veces perdemos de objetivo los ciudadanos que el respeto al derecho ajeno, decía también otro de los clásicos, ¿no? El beneverito de las Américas, Benito Juárez, es la paz. Traducido en nuestros tiempos sería el respeto al prójimo. Así es. ¿Cómo lo consignarías? Mira, yo te puedo decir que lo he pensado en todo, por ejemplo, toda esta parte de equidad de género, que se me hace increíble que en pleno siglo XXI tengamos que estar hablando de estos temas. Yo soy muy liberal, yo creo que todos tenemos los mismos derechos. Una de, por ejemplo, me han preguntado de qué pienso de los matrimonios del mismo sexo. A mí creo que eso es una decisión personal. Eso tiene que estar, por supuesto, autorizado. Lo que haga uno en la intimidad. Así es. Y debajo de la cama o. Es problema personal de cada quien. Es problema de cada quien. Así es. Lo que sí es el respeto al derecho que deben tener cada uno de los ciudadanos. Así es, que ahora veo que hay poca tolerancia hacia las diferentes opiniones, porque tampoco es un tema de tolerancia, yo no tengo por qué tolerar a alguien que es mi igual, simplemente lo tengo que respetar, ¿no? Sí, o simplemente, este, ¿por qué vas a tolerar a alguien que apesta o no se lava la boca o no se baña? Una cosa es que respete su derecho a no bañarse y otra que te lo tengas que fumar, ¿no? Así es. Y si lo transpolas a cualquier otro ámbito de la población, de la ciudad, este, pues, hay que respetarnos, es lo que hay que hacer. Y entonces, volviendo a tu pregunta, yo lo que haría es consignar como las garantías individuales, pues, las que ya están en la Constitución, en la Constitución General del país, este, y aumentaría toda esta parte de, de la equidad de género, solo para dejarlo muy bien remarcado. Sí, porque en nuestra misma Constitución se establece que cualquier persona puede adoptar, no necesita estar casada para adoptar. Así es, hasta un soltero lo puede adoptar. Claro. Entonces, es una locura esa, 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 esa discusión que hay ahora. Sí, de que si los gays pueden adoptar o no pueden adoptar. Si una persona soltera lo puede hacer. La preferencia sexual, que no tendría que ser tanto preferencia sexual, porque no se refiere a una preferencia. Al sexo. Este, y yo he comentado, un pedófilo, pues, tiene la preferencia de tener relaciones con niños, ¿no? Con jovencitos, que también es su preferencia. ¿Hasta qué punto, como sociedad, vamos a permitir que esas aberraciones se vayan haciendo cotidianas y aceptadas por cada uno de los ciudadanos? Olvidándonos de la tolerancia, ¿no? Claro. Pero, pero yo lo que veo ahí es, hay que respetar los derechos de cada persona como individuo. Claro. Hay que, de ahí vamos a partir. Cerrando su puertecita de su cuarto o de su casa. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Si me dices, por ejemplo, una mujer que le paguen menos por el hecho de ser mujer, eso sí es discriminación. Claro. Entonces, hay que ser también muy claros en lo que... Bueno, y entre comillas diría yo, ¿no? Porque si la mujer le paga menos... Hace menos porque hace menos... Luego, ahí está hablando en la misma circunstancia. Claro. ¿No? Entonces, eso ya no es una cuestión de equidad, es una cuestión de discriminación. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que ser muy claros en estos términos para no confundir una cosa con la otra. Es decir, la tolerancia no aplica entre iguales. Entre iguales, es lo que somos. Es lo que es. Y el deber ser, tiene uno que tomarlo en consideración para estas cosas. Se cierra el día de mañana, ya no va a poder haber campaña. Nada. Los poquitos días que tuve ya se me acaban mañana. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Esperar a que el Espíritu Santo baje y te apoye? Pues mira, yo espero que todos los seguidores que tengo en Facebook, o bueno, aunque sea una parte de ellos, me haga el favor de favorecerme con su voto. Es lo que yo hace rato comentaba. Como no es muy palpable, no estás en un mitin típico político donde juntaste a cinco mil personas y dices, ah, bueno, soy un fregón y voy a tener cinco mil votos seguros. Sí, pero no necesariamente. Que tampoco necesariamente, ¿no? Sí, pero las redes sociales, esta nueva tecnología de comunicación nos da la oportunidad de que estés sin estar, que la gente puede ir a consultarte, verte, inclusive criticarte y decidir si sí o si no. Lo que habría que hacer es que quienes nos escuchan pudieran dar tu dirección. Voy a repetirlo, Alejandro de Santiago Palomares, Alex. Alex de Santiago. Que te busquen, que vean cuáles son las opciones. La mayoría de las veces lo que necesitamos es información y cuando tenemos buena información tomamos mejores decisiones. Alejandro de Santiago Palomares, no puedo desearte suerte, porque es como sacarse la rifa del tigre cuando llega uno a estas lides, pero ojalá que tus principios y tus valores permitan a otras personas tomar como ejemplo para ejercer su derecho y una buena decisión. Te agradezco mucho. Eres muy generoso, Eduardo. Muchísimas gracias por tus comentarios. Alejandro de Santiago Palomares, maestría en dirección de gobierno y políticas públicas. Ya empieza a sonar bien. Él, como aspirante a la Asamblea del Constituyente, tiene esas propuestas. Búsquenlo en las redes sociales, en internet. Alex de Santiago Palomares, mejor información, una mejor sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el